Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Saludo, Daisy Tuzén. Daisy, ¿cómo estás? Daisy Tuzén, a ver si logramos comunicarme con ella. Muy bien, gracias, Edith, a ti y a todas las personas que conectan. Sí, ¿la tenemos o la tienen, por favor, a Daisy? Sí, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, Edith, un saludo para ti y para todas las personas que conectan contigo en este momento. Muchísimas gracias por aquí, ¿todo bien? Espero que ustedes también. No sé por qué la imán se pone pequeña y grande en otro momento. Vamos a ver si nuestro equipo técnico puede hacer algo, fijarla. ¿Perdón? Tenemos limitaciones con el Internet. Daisy, allá, sí. Daisy, estás en Caracas. Daisy está, elabora para Telesur, está en Caracas a esta hora de la mañana. Vamos a ver si lo logramos. Si no, lo que vamos a hacer, Daisy, es que lo vamos a hacer por vía telefónica. Pero mientras tanto, comenzamos contigo. Daisy, tú cubres para Telesur, República Dominicana y Haití. Hiciste un trabajo que yo creo que es uno de los más completos sobre la situación de los secuestros en Haití. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, ¿ella me escucha? ¿Daisy? Perdona, no sé si me está escuchando. ¿Qué ven la persona que está mirando? A ver si... ¿Daisy, me oyes? Al parecer, es como si perdiéramos la conexión. Un momento, vamos a ver. Voy a mandar, si no, el número para que nos comuniquemos con Daisy. Pero, evidentemente, estamos teniendo dificultad. No, Daisy salió. Ella no está. Supongo que se va a conectar de nuevo. Le voy a pedir, pero en lo que ella entra, yo le puedo comentar un poco lo que ella decía. Primero, el número de asesinatos de opositores que había muerto en circunstancias no aclaradas era importante. Y Daisy fue citando uno a uno estos casos. También que se había dado un incremento en las mafias organizadas dedicadas casi de forma exclusiva al secuestro de personas. Para que tengan una idea, nos decía Orlando Barría en el día de ayer, que es corresponsal gráfico de la agencia EFE, y que estuvo en Haití ocho días recientemente, que en Haití lo que se vive es una situación donde al menos cinco personas son secuestradas todos los días. Cinco que se sepa. Ustedes saben, vamos, dice Daisy que la llamamos telefónicamente, la vamos a llamar. Le voy a compartir. Y por favor, verifiquen con ella para que se pueda comunicar desde acá. Entonces, tienen tantos secuestros el año pasado que casi alcanzan México. Casi alcanza México. Contando que la diferencia poblacional entre México y Haití. Y lo que ha pasado en este momento es que tres personas, incluyendo a dos ciudadanos dominicanos, yo mandé las fotografías de esos jóvenes, los hermanos Campuzano Félix, fueron secuestrados cuando se dirigían del lugar, de la provincia que estaba poco, me dicen que como dos horas, hasta Puerto Príncipe. Es decir, procuraban llegar a la capital y viajaron de noche. Que no se está recomendando, dice Orlando, también lo dice Daisy, no se está recomendando viajar de noche porque están secuestrando hasta los niños. O sea, familias pobres que tienen que buscar dinero para pagarle a estas bandas. Dicen que son bandas que también tienen participación de actores políticos, que hay gente que se involucra. Yo compartía, y voy a recuperar esas imágenes que le mandaba un poco más temprano, de dos personas, ahí tienen ustedes uno de ellos. Son dos, los dos hermanos que resultaron, son mellizos me dicen, y la familia ha dicho que no ha tenido noticias. Llorosos y muy confundidos no han tenido noticias sobre ellos hasta este momento. Fueron raptados de noche, como les digo, y lo que se dijo en un primer momento es que iban protegidos por la policía. Pero la policía de Haití emitió un Twitter donde negó que ellos estuviesen custodiando el convoy donde iban los dominicanos, que ellos no tienen nada que ver con este grupo de personas, que al parecer tenían una protección privada. Ahí en medio de todo esta gente con fusiles de asalto, con armas largas, los secuestraron. Dentro del contexto que uno sabe y debe suponer que vive la familia de angustias, de no tener comunicación, uno de ellos, el que hacía de intérprete, que es haitiano, se comunicó con la dirección de la empresa que los había contratado, ellos eran frecuentes que viajaran hasta Haití para prestar estos servicios. Y dice que se comunicó y que les dijo que lo están tratando bien, que están sanos y que no, y que están esperando, o sea que no se estaban como preocupando así por el momento. Sí es verdad que, según lo que dijeron, había un proceso abierto de negociación, que esta gente, los casos que ha tenido antes, negocia y demás. Pero desde República Dominicana llegó el dato, o está llegando el dato, de que desde aquí se está preparando un comando para ir al rescate. Yo no le encontré sentido, por eso quise hablar con Daisy un poco, para conocer también el contexto, hay que tomar en cuenta que la realidad de Haití es una realidad, podemos pensar mil cosas, pero en el terreno es que se sabe, y nosotros no estamos ahí, es un terreno ajeno, es un territorio extranjero, o sea, si las Fuerzas Armadas, los órganos de seguridad del gobierno dominicano tienen limitaciones para entrar y luego moverse. O sea, yo no sé cómo es que lo van a hacer, pero hasta fotografías y mucho aparataje. Eso tiene sentido, por ejemplo, si usted tiene gente que le importe las consecuencias, pero lo que me decía Daisy es que ahí son bandas que no les importa nada. Incluso en la zona donde esto se ha producido, la policía no entra. Son los datos que leía en la prensa haitiana, que la policía de Haití no entra, Haití no tiene ejército, Haití tiene un precario sistema de justicia, Haití tiene una crisis política. Haití en este momento es muy difícil encontrar interlocutores válidos, y dentro de ese contexto tener a dos ciudadanos secuestrados, pues obviamente constituye un gran problema. Yo quisiera llamar la atención a la gente como que pensó esto, yo no creo que esto haya sido pensado, yo pienso que esto fue que se filtró, porque una cosa pensada no funciona de ese modo. O sea, si fuera pensado, pensado, operar así. ¿Tenemos a Daisy? Ah, bueno, yo creo que la vamos a tener en un momentito. Haré una pausa para ver si logro yo conectarme con Daisy en un momentito, porque sí me interesa que ustedes puedan escucharla. Tenemos por vía telefónica, también pudimos obtener una, eso lo vamos a hacer por vía telefónica, y vamos a conversar con ella. A ver qué pasa con Daisy Toussaint. Ella está en Caracas y al parecer ha tenido cierta dificultad, y voy a intentarlo hasta el final, tener esa posibilidad. Estaba aquí en Zoom, Daisy, de nuevo. ¿Sí? ¿Estás? Al parecer está, pero no, ¿escuché? Daisy, perfecto, por favor, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en Haití? Bueno, mira, todos sabemos que Haití viene con una crisis política desde el 2018. Jovenel Moïse, el actual presidente de la República, que por mucho, bueno, que los sectores opositores llamen un gobierno de facto, porque constitucionalmente su mandato tenía que terminar el 7 de febrero de este año, y él alega que todavía le queda 12 meses. Eso se da, febles, porque las elecciones, hubo elecciones en Haití en el 2015. En el 2016, cuando el presidente actual tiene que asumir el poder, hay unas diversas manifestaciones que se dan por denuncia de fraude de los propios comicios. Luego de esto, el huracán Matthew destruye gran parte de Haití en toda esta reconstrucción. Digamos que hay un gobierno de transición que lo asume el Parlamento, hasta que el 7 de febrero del 2017 es cuando Jovenel Moïse, que ya había ganado la presidencia en el 2016, asume su mandato. Pero el periodo electoral empieza en el 16, aunque él no pudo haber asumido. Entonces, es lo que alega que el gobierno, o sea, el pueblo, lo eligió por 60 meses, y que solamente lleva 48. ¿Por qué se da eso? Digamos que en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, que acaba de asumir, en enero del próximo año, que cuando tiene un año, se muere, lo que sea, tiene que asumir la vicepresidenta, en tres años tiene que terminar ese mandato. Entonces, ella no puede asumir, ella no puede alegar que a ella le quitaron un año de gobierno. O sea, no sé si me voy a entender. Y esta es la situación que pasa. El 7 de febrero de este año culminaba constitucionalmente el mandato de Jovenel Moïse en la Constitución. Él dice que no, pero claro, de alguna forma tiene un respaldo internacional, empezando con Estados Unidos, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, y sobre todo, ¿qué está pasando ahora mismo en Haití? Haití está controlado por bandas armadas que responden mayormente al gobierno actual. Entonces, esta situación por la cual me preguntaba qué pasa con lo que pasa con el tema de los secuestros, además desde el año pasado, ya se ha venido denunciando la gran cantidad de secuestros que se han realizado en Haití, sobre todo de bandas armadas. Pero lo que ha pasado recientemente con estos dominicanos técnicos de cine, lo comentábamos esta mañana, esta información que sale en un medio dominicano que además tiene visibilidad en Haití, yo estaba revisando la prensa haitiana y han hecho una republicación, digamos, de lo que está pasando en Dominicana y la información es esto, ¿no? República Dominicana prepara un comando de militares para rescatar a sus nacionales. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque es una información muy delicada como para permitir que se filtre esta operación militar de rescate a la prensa. O sea, yo creo que hoy la República Dominicana, sea a través de la defensa civil, sea a través del propio presidente de la República, debe manifestarse al respecto por esa imagen que ha salido en la prensa porque puede tener un oscuro desenlace. Es muy arriesgada esta operación porque ¿cuáles son las acciones que pueden tomar? Una, intervenir a Haití, por mucho que esté en guerra, que además es un territorio hostil, es un territorio extranjero y hay convenios internacionales que van a defender a toda costa el derecho constitucional de los pueblos, a menos que sí se hagan las gestiones con el gobierno haitiano y tengan una seguridad de que el gobierno sí permita la entrada de esos militares, porque de lo contrario estamos declarando una guerra en un país que prácticamente ya tiene una guerra interna. Segundo, no hay garantías en medio de la crisis que está viviendo Haití, por lo tanto se está poniendo en peligro vidas humanas, tanto de los militares dominicanos que van a incursionar en esta operación como de los civiles haitianos. Haití no tiene ejército, tiene una policía muy precaria, o sea, digamos, tiene alrededor de 500 y pico de miembros de la policía y encima esa policía responde al gobierno actual. Haití está en manos de bandas armadas, que es lo que en sí tiene aterrada a la población haitiana. Entonces, es una operación que debió de ser completamente pensada y yo no sé de qué manera se filtró esta información, porque según lo que leí en la prensa dominicana, es que sí se excedió información a ese medio y que eso saliera público. Además, que como te digo, ese medio de comunicación tiene repercusión, tiene visibilidad en Haití a través de Lenovo List. Hay un convenio entre estos dos medios de la isla. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, no hay problema. Citarlo, es el Digital Acento que ha publicado y supongo que obtuvo la información porque se la dieron de que hay una operación, pero ya otros medios están dando más detalles, incluso hay fotografías, hay periodistas que han acreditado que en el área fronteriza había movimientos de tropas dominicanas. Yo no entiendo para qué todo esté bulto, porque realmente ellos están, se supone que en Haití, capital haitiana, en una zona que no entran las autoridades haitianas y como que avisar cuando tenemos la vulnerabilidad de que dos conciudadanos nuestros están en manos de esta gente, pues es grave. Yo te quiero preguntar, Daisy, ¿cómo generalmente se resuelven los secuestros en Haití? Y tú que le has dado seguimiento y que ha transmitido desde el principio y que lo viste crecer ante tus ojos porque ya lleva años cubriendo la situación haitiana, ¿cómo ha sido? ¿Cómo terminan? Y otra cosa que me llama la atención, la inmensa cantidad de dinero que piden. Sí, bueno, mira, yo creo que eso no es que tiene como una... ¿Qué cierro de eso? No es que tiene como en sí que se pueda definir cómo terminan, porque eso es incierto, la verdad, te digo. O sea, a mí me tocó hacer el informe para Telesur de uno de los casos más recientes, de secuestros, no, más recientes no, porque después de ahí ha habido bastante, pero hace como dos o tres meses, de una chica que la secuestraron de 21 años y estaban pidiendo a la familia 100 mil dólares. O sea, porque siempre son cantidades... Estos están pidiendo dos millones de dólares, pero 100 mil dólares para una familia pobre que saben que es imposible conseguirlo. O sea, yo creo que la cantidad siempre la colocan porque saben que es imposible. Esta familia, que además eran dos hermanas que vivían solas porque sus padres murieron en el terremoto del 2010, hacen una colecta y solamente logran reunir 15 mil dólares. Logran acordar con los secuestradores y ellos al principio dicen que no. Y después deciden aceptar. El mismo día que iban a entregar a la persona que tenían secuestrada, el mismo día informan a la familia el basurero donde dejaron el cuerpo. O sea, no hay ninguna garantía de que lo entreguen con vida, como que no. O sea, nosotros tuvimos recientemente también el secuestro de un dominicano que era un pastor. Este lo devolvieron con vida. No hubo detalles porque también ese es otro problema de Haití. La escasa información que hay, tanto oficial como de quien sea, que dé información a nivel internacional o que publique un tuit, porque además eso está en riesgo. Nosotros cubrimos además manifestaciones de gente como el abogado, creo que era abogado constitucional que hizo denuncia a nivel internacional. Y las mismas bandas lo desaparecieron. Lo mataron. Luego apareció, lo mataron. Pero también con el abogado que salieron los jueces a protestar. O sea, no hay, primero no hay ninguna garantía y tampoco ninguna certeza de que, bueno, de esta forma se resuelve el conflicto de los secuestros en Haití. Yo quiero seguir hablando contigo, pero el tiempo ha terminado. Yo quisiera, por favor, si quedamos para mañana, un poco para que hablemos de otros aspectos de la situación política de Haití y porque nos interesa dar seguimiento a esto, a las autoridades dominicanas sean extremadamente prudentes y todavía estamos a tiempo de mandar un mensaje distinto. Yo estoy consternada por el manejo de este caso. Sí, porque yo siento, y tengo que decirlo ahora, que estamos a tiempo, no lo voy a decir después, ahora todavía hay tiempo, de que la gente pensante de acá que revisen bien, porque, como dice Daisy, no hay garantías y hacer todo ese aparataje, eso aquí quizás a una gente que tú sabes que está en Huachupita y que va a vivir entre nosotros, bueno, y dice, ay, no, déjame porque me... Pero están en Haití, o sea, por favor. Gracias, Daisy, te agradezco muchísimo. Mañana voy a conversar una vez contigo. ¿Está bien? Hasta mañana. Gracias, Daisy, tú sean ellas corredores. Telesur, ahora estaba en Caracas, pero generalmente cubre desde aquí y desde Haití también, por muchos años. Le agradezco que nos permite tener esa cercanía. Mañana es otro día y aquí estaré, diciendo la cosa como es. Gracias, infinitas gracias. 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 Gracias.